Bienvenidos a este nuevo episodio en el próximo año de 2024. Seguimos con la historia del Movistar y los suscriptores. Y vamos a este nuevo episodio donde vamos a cobrar el Tour de Francia. Este Tour de Francia increíble que hemos vivido en la realidad. Vamos a cobrarlo nosotros con el Movistar, en el cual hemos traído un equipo como Aramburu, Cabaña, García Cortina, Rubén Guerreiro, Lazcano, Enric Mas, Moulberger, Iván Ramírez Sosa, ¿vale? Ya veis que están bien físicamente, muy buena forma, buen pico de forma. Así que nada, vamos directamente a la primera etapa a ver cómo se para este Tour de Francia con el Movistar. Y los suscriptores, a ver si podemos intentar luchar con Enric Mas, el Tour de Francia. Primera etapa, 30 kilómetros para finalizar. Esta era la primera etapa. Y bueno, aquí Neos tirando fortísimo. Y bueno, no se le alia al videojuego. Bueno, me la alia a mí porque, como siempre, no estoy atento muchas veces y me pasa lo de siempre, que me quedo cortado. Bueno, viene Torotocho, ¿vale? De Benepul. Viene Carlos Rodríguez, Geraint Thomas, Vingar, Pogacar, Chicone. Viene también Roglic, aparte de Enric Mas, con Carapaz, Félix Garz, Simon Jade, Bueno, y hay alguno más que aparecerá por ahí. De suscriptores vienen, creo que cinco, ¿vale? Vienen José Rodríguez del Education Fair, David Cortés del Jeco, Feliú del SM, Lerupa Lobo y Julián Barajas del Bahrain Mérida, Wolverine Victorious y Macaraibo, el corredor del Arkea, ¿vale? Así que nada, vamos a ver cómo se para esta etapita, que aquí la clave es aguantar con Sosa todo lo que se pueda y más, ya que Sosa luego no va a hacer mucho más, pero bueno, vamos a ver si podemos aguantar. Si no, me como 800 estapones en la subida final. Y bueno, 27 kilómetros, ¿eh? Este de Rubén Guerreiro, Cabaña me daba igual, porque Cabaña no iba a hacer absolutamente nada esta etapa, pero Rubén Guerreiro me fastidia que no estén en este momento, pero bueno, tiramos con Sosa un poquito y bueno, aquí ya es pues... Quedamos 22, 24, 23 en el pelotón. Se ha quedado alguno de los importantes, como a por cierto también está Antoni, el corredor del Cofidis que acabo de ver. Se ha quedado... Vamos a ir para arriba, para adelante, para adelante, para adelante. El de uno, Conor, ahí se ha quedado Conor, que es muy atrás, Narváez, Filippo Zana, Backelin, Grahan de Sembarguil, ahí está. Ah, no, han entrado todos, han entrado todos ya. Bueno, con la calma, vamos a estos 25 kilómetros finales, que no ha pasado absolutamente nada, así que Sosa va a empezar a recuperar fuerzas como pueda. En el descenso, por delante está la fuga con Conor Esfua, Guleguín y Elisonde, que no van a ir a ninguna parte. Y nosotros vamos a ir preparando el tren para Iván García Cortina, a ver si podemos luchar la primera etapa con Iván García Cortina. Difícil está, porque seguramente no se está aquí en este grupo. Está Pogachar seguro, que ese es uno de los importantes. Hay un 77 por ahí que he visto, se la van a ir. También está Benepul por aquí, así que bueno, vamos a poner aquí a Mulberger, ahí perfectamente. Lo bueno es que van a estar tirando todo el día a tirar la fuga abajo. Eso, mira, está Filippo, está Filippo Ganojito, ese detalle que Filippo no tendrá aceleración, pero tiene un sprint de la leche. Ahí va Dilanteus, vamos a ir dándole gel aquí a Mulberger, ahí va Vanderpool, que también está. Lo bueno de Vanderpool es que va a hacer mucho esfuerzo. Benepul que ataca ahora mismo. Roman Gregor, Luis Obrero, Utrebroed, Margirchi. Vamos a ir preparando ya el gel a Lazcano. Vamos a ir poniendo el 95 ya a Mulberger para intentar dar caza a todos estos. Y bueno, aquí viene Tadej Pogachar, que también está haciendo ese esfuerzo para intentar entrar. Vamos a colocar aquí a Mulberger al 99. Vamos a ver si ahora sí. Ahí a Orger Lazcano, perfecto Lazcano, justo a falta de tres kilómetros. Paramos a Mulberger ya a Rueda de Sosa o a Quinceas. Vamos, Orger Lazcano lanzando aquí al equipo Conales Aramburo. Este es... Ah, mira, mira quién está. Van Aert, está Van Aert. Ya, madre mía, que encima ni salió al sprint. Encima no le da a sprintar. Buah, es que encima no le da ni a sprintar. Exhibición de Van Aert. Claro, si un sprinto ni yo no le dé a sprintar, difícilmente va a poder sprintar. O sea, increíble. Victoria para Gus Van Aert con una pata. Por delante, Almeida, Aramburu, Cortina, Pogachar. Es que hemos... Qué mal lo he hecho, por Dios. Qué mal lo he hecho. Pero bueno, hemos salvado la primera etapa. Aquí viene gente como Ayuso, Sosa, Sivakov, este más Soler, Backelin, Hart. Oina Hart es uno de los... Bueno, también estuvo en el Giro, así que tampoco va a hacer mucho más. Pero bueno, vamos a la segunda etapa. 14 kilómetros para finalizar esta segunda etapa. Primera etapa ya que agorda, agorda. Aunque la anterior también era muy bonita. Y va Hart intentando, después del Giro Italia, que se marcó, que creo que quinto o sexto, no sé, al final, pues está ahí intentando los Pizkot, que se va para arriba. Ojito Pizkot con Renko Benepulca. Azana todos. Pizkot no puede más. Pizkot sigue tirando fuerte. Pizkot yo creo que está atacando, pero no. Pizkot, a ver si no se escapa. Vamos Sosa. Bien Sosa. Bien Sosa. Bien Sosa. Bien Sosa. Vamos a tirar ahora el 99. Ahora mismo directamente con el equipo. Cabaña, vete por un agua. Y no molestes. Y vamos a ir con el 99 como Ulberger. Aquí hay que romper el pelotón. Aquí como se pueda... Aquí alguno se va a quedar, seguro. Ahí está, 99. Perfecto. Rubén Mulderger. Aguanta un poquito más Mulderger. 95 para Rubén Guerreiro. Directamente va a subir un poquito más fuerte. Cortina está muerto físicamente. O sea, muerto. Quedamos 25, ¿eh? Quedamos 25. Uno de ellos es Van Aert. Que ya lo hemos visto. Y Pogacar también está por aquí, ¿eh? Pogacar también se ha quedado. Ayuso, Hitler, Blasot, Almeida. Bueno, estos no son interesantes. Vingar aguanta uno en el grupo de favoritos. Así que esto está bastante bien. Y bueno, vamos a ir preparando el treno porque Aramburu está muerto. Rubén Guerreiro está también telita, ¿eh? O sea, Lazcano, que podría ser un interesante, está por aquí también. Pero bueno, vamos a ver si podemos. Sobre todo porque los dos que más me dan para esta carrera son el tanto... Tanto Vingar como el de Van Aert. Porque, o sea, Vingar como Pogacar. Porque Van Aert. En la montaña pura, pura, reventará 100%. Pero bueno, buen trabajo de... Ahí está. Buen trabajo de Rubén Guerreiro. Que le paramos. Le mandamos a la rueda de pelotón. Y Pizco no va a hacer nada. Va a Dilanteus. Dilanteus para lanzar aquí el sprint ataque. Ahí va a la Van Der Poel. Ojito que a Van Der Poel quiere atacar. Madre mía, Van Der Poel no molestes. Vale, no molesta ninguno. Vamos a empezar aquí a aguantar un poquito. Vamos a lanzar ya con Lazcano. Vamos a ver, Lazcano sale por la derecha. No sé quién ha salido. Van Aert. Vamos, Van Aert. Vamos, madre mía. Madre mía, vamos a salir ya con Encortina. Y Ojito, Aramburu. Una buena posición de Aramburu. Que hemos sido segundos. O terceros. Terceros otra vez con Aramburu. Pero no está mal. No está mal. Enric quinto por detrás de Pogacar. Bueno, me ha salvado las dos primeras etapas. Sin pérdida de tiempo. Así que nada. El perfecto Cus que viene cortado. Y por aquí viene Mad Pedersen. Esco Almose. Esco Almose podría ser un rival interesante. Chicone también. Almeida. Pero bueno. Victoria para Good Van Aert. Vamos a la tercera etapa. Con esta tercera etapa. Se nos quedan tres kilómetros para el sprint final. Para esta primera etapa al sprint. Bueno, voy a poner un poquito el puntito aquí. Por si acaso hay el típico corte tonto. Vale. Ahí está Van Der Poel. De momento ahí está Jonathan Milan. Vamos a sprintar con todo el equipo. Por si acaso. Por si acaso. A ver si van a picar algún tiempo tonto. Y está Arnaud Demar ganando la primera etapa. Madre mía. Si Arnaud Demar gana la primera etapa en el Tour de Francia. En la realidad también. Sería epiquísimo. Pero bueno. Victoria para Arnaud Demar. Por elante ya los perfiles en. Y Fabio Jacos en el pelotón. Nosotros llegamos fácil, fácil, fácil. Pues vamos a la cuarta etapa. Que llega a la primera etapa de montaña. El Galibier. Ataque a Carapace. 26 kilómetros por la línea de meta. Y ataca a Richard Carapaz. Nosotros hemos salido fatal con Enric Masch. Que es nuestro líder. Y ha salido con el día cruzado. Con el día cruzadísimo. Enric. Vamos a poner aquí 85. Porque aquí está tirando ahora Beno Conor a la muerte. No sabemos por qué. Pero se ha puesto a tirar como un auténtico loco. Nada. Ha reventado aquí Ayuso. Bien. De momento ahora se sigue tirando dinero. No sé que aguanta se ataba como sea. Aunque va a estar chunga el final. Porque el final del Galibier es muy duro. Rubén Guerrero. Buen trabajo de Rubén Guerrero para Enric Masch. Lazcano también sigue aguantando. Enric que está sufriendo como nunca. Pero bueno. Quedamos 28 en el pelotón. Y ataca Pogacar. Adiós Pogacar. Pues nada. Y Vingar le quiere seguir la rueda. Pues nada. Esto ya es como la realidad. Esto literalmente es como la realidad. Que se ataca Pogacar y se va a Vingar por detrás. Pues nada. Vaner que ya ha muerto. Y aguantamos aquí. Ahí está Carapaz. Roglic. Pello Bilbao. Aguantamos. Enric que sigue aguantando 5 kilómetros. Aquí esto hay que aguantar. Aquí hay que aguantar todo lo que se puede y más. Y si podemos intentar incluso tirar un poquito con Mulberger. Porque vemos que vamos a tirar un poquito con Mulberger. Hay un poquitín. Vale. Que yo creo que Enric le va a aguantar estas fuerzas. Vamos a hacer un cambio aquí de protección. Perfectamente. Perfectamente. Vamos Mulberger. Que Pello ha reventado. Que Pello ha reventado. Y estamos cazando a Vingar. Ya estamos cazando a Vingar. Quedan 3 kilómetros y medio de subida. Vamos 70. 70. Y Pogacar también va a fundido. Pogacar también va a fundido. Roglic que se queda. Madre mía. La primera etapa del Tour de Francia. Dura, dura. Y está aquí reventando todo el equipo. Todos. Mulberger que siga. Vamos a poner a Mulberger al puntito. Para que siga tirando un poquito. Vamos a aguantar un poquito más. Que Mulberger está muerto. Lazcano protege a Enric más. Hay Mulberger que va a decir basta y no puede más con su vida ya. Y vamos a poner a Enric. Vamos a poner a Enric para arriba directamente. Aguanta un poquito. Enric. Vamos que nos vamos. Ojito que nos hayamos escapado. Vamos que nos vamos con Pogacar. Vamos, Enric. Que nos vamos con Pogacar. Aguanta un poquito. No, pues vamos a tirar. A ver si llego hasta Pogacar. Vamos a ver si podemos llegar hasta Pogacar. Vamos a ver si podemos llegar con Pogacar. Y madre mía. Lo que me fastidia es que podemos haber salido con un más dos, más tres. Y podemos haber reventado a todos en la carrera. En la primera etapa de montaña. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos a poner aquí a Mulberger el 99. Y nada, vamos a ver con Pogacar que me imagino que bajará rápido. Así que le vamos a poner un 99. Le vamos a dar un relevo para que no se me corte. Y metemos un minuto pero nos van a cazar. Nos van a cazar 100% porque ya sabemos cómo va el tema de descensos. Que se va a poner a 2.000 por hora. O sea, tienen un turbo en la bicicleta. Increíblemente. Por cierto, ah, bueno, que le puedo seguir. Vamos, Enric. Ya puedo seguir a Pogacar. Enric, no te me cortes. Por Dios, que veo que te me corta. Así que Enric tiene 10 puntos menos que Pogacar en bajada. Eso seguro. Pero al menos que no se me corte. Vamos, Enric. Vamos, Enric. Vamos, Enric. Le caza a Enric. Caza a Enric. Vamos, que cazamos a Pogacar. No, Pogacar no quiere tirar. O sí, sí, sí quiere colaborar. Sí quiere colaborar. Mira, ya están detrás. Ya está Carlos Rodríguez detrás. O sea, lo que yo digo siempre del juego. Es infumable que hagan estos descensos. Están a 15 segundos ahora con Richard Carapaz. Lazcano que está bajando también. Vamos a oír Lazcano que ha llegado también a rueda de Pogacar. Vamos, Lazcano. A ver si podemos luchar la victoria. Y estará empezando ya Pogacar, Pogacar. Vamos con esto, Pogacar. Vamos a pitar ya porque esto lo va a ganar Pogacar. Porque encima es un sprint para abajo. Pero bueno, hemos llegado todos juntos de la mano. Todos juntos de la mano. Lazcano, lo siento, pero te vas a parar un segundo. Esto, para darle la segunda posición a Enric Mas, que coja 6 segundos de bonificación. Lazcano de Llega, tercero. Le metimos 1-15 al acabar el Galibier. Y han recortado 1-15 bajando. Espectacular. Y eso que ha bajado Lazcano a toda la leche. Vamos a ir al podio para ver cómo queda la general. Victoria para Pogacar, que encima nos ha metido tiempo. Toca atrás, me cago en 10. Por delante, Enric Mas, Lazcano. No, Carapaz, Carlos, Rodríguez, Vinga, Arevenen, Pulchicone. Los sueños que han aguantado. Galdas, el noveno. Y Moulberger, el décimo. Impresionante, bueno. Genial. Estamos segundos a 9 segundos de Pogacar. Lo siguiente duro es la crono. Así que nada, en la última etapa de este episodio. Con la olla Razcano, tercero. Quinta etapa ya de este Tour de Francia. Empezarán las etapas llanas, llanas. Vamos a empezar aquí a sprintar ya con... Vamos a salir con Aramburu por la derecha. Bien colocado. No tenemos ninguna opción del sprint final. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque tampoco estamos peleando contra ellos. O sea, es Cortina el que está sprintando. Pero bueno, ganaste a Tim Merlier. Así que ni tan mal. El equipo ha llegado bien colocado. Descansamos con todos un poquitín. Y bueno, Merlier ha ganado esto por ante Arnaud. Además, Bauhaus, Milan, Groves, Jordi Meus. Enric, que está por aquí con sus menos unos tranquilamente. Hemos pasado aquí en cinco etapas. Vamos a la sexta, que también es completamente llena. Al final de esta sexta etapa, con falta de tres kilómetros, vamos a hacer la de siempre. Vamos a colocar el punto, aunque se va a hacer un poquito. Pero siempre es bueno para intentar no perder posiciones por lo típico. Que se pueden quedar parados en cualquier momento y se líe parda. ¿Vale? Están sprintando todo. Vamos a empezar nosotros también, por si acaso. Cabaña y va por la victoria de etapa. La victoria de etapa para Tim Merlier. Otra vez, victoria para Merlier. No, pues casi gana Jonathan Milán. Victoria de nuevo para Tim Merlier, que vuelve a ganar doblete de Tim Merlier. Lleva dos consecutivas. El corredor del Soudal Kutestek. Pues nada, gran victoria del corredor del Soudal Kutestek. Vámonos a la séptima etapa, que llega la Krono. Primer golpe de efecto para la general. Vamos a ver, vemos la salida de Lazcano y vemos la salida de Enric. Menos mal, Enric que ha salido con un buen día en el día de hoy. Y vamos a ver, estamos aquí lanzando. 86, Enric que ha salido, perfecto. O sea, con un más uno, perfecto Enric. Y Lazcano con un cero. Y eso que está en pico de forma, ¿eh? Ojito que Lazcano está en pico de forma y ha salido con un cero. Espectacular. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver, Lazcano ya se estaba haciendo largo el Tour de Francia. Vamos a esta última etapa de este episodio. Con Mulberg aquí con un 10. Viene Lazcano, que le quedan un 4 kilómetros. Y vamos a ir poniendo aquí a Aramburu al 90. Y la exhibición, menos mal que en el Galvier reventó. Se puede llevar la tercera etapa, aunque ya veremos qué hace Benepul y todos estos. Y bueno, vamos a ver cómo se depara. Y va a llegar Mulberg justo aquí al trámite de 85. Por detrás tenemos a Chicone. Por detrás está Boyer Lazcano, que está a punto de llevar el punto de intermedio. Por detrás son Rizmas, justo delante de Pogacar. Que Pogacar nuevamente tiene una doblada espectacular. Pero si Pogacar nos mete una doblada. Pero nos quedamos a... Perdemos solo dos minutos, estaré más que contento, ¿eh? Estaremos que contento si perdemos solo dos minutos. Contado y Pogacar en el día de hoy. O sea, aunque es un tiempo factible que se puede recuperar luego en la montaña bien. Pero bueno, vamos a ir con Lazcano, que pierde 55 segundos. Madre mía, Lazcano, hijo mío. Madre mía, Lazcano, la que acabas de liar. En Riz pierde 38 y Pogacar nos mete 38 segundos Pogacar en el primer punto intermedio. Así que bueno, tampoco me parece mucha distancia. Bien, bien. Vamos a ver aquí, Mulberg, que ya llega el 131.312. Bueno, eso es lo más normal del mundo. Y vamos a ver cómo se puede plantear este final de crono. A ver, ahí está 87, 87. Y Lazcano va a llegar al segundo punto intermedio. Ahí está, ahí está. Ahí está un 10 para Farto. Lazcano, en Riz, va a llegar en Riz. Ahí está, Lazcano ha perdido 1.22. En Riz, 49 segundos. Buen tiempo de En Riz, más en el punto intermedio. Pogacar, mejor tiempo. 56 segundos nos mete Pogacar. Pero bueno, tampoco le veo tan mala distancia. Tampoco le veo tan malo. Ahí está, 85, Lazcano. Vamos, En Riz. Aguantando un poquito más, En Riz. Vamos a ponerle aquí el por dos, un poquitín. Rápido, 85. Y vamos a darle a hallar Lazcano con En Riz. Vamos a ver Lazcano. Van Aert sigue siendo mejor. Veremos si esta vez, porque han llegado al mismo tiempo, Benepul y Van Aert. Si no gana Pogacar, veremos si Benepul gana la crono por quedar segundo en la conversación virtual. Ahí va a llegar ya, venga, ha perdido 6 segundos. No me parece mal tiempo. Vamos a ver a Oyer Lazcano, que si le sale con buenos días, será un gran gregario para la montaña pura y dura. Lazcano pierde dos minutos. Y En Riz, que va a hacer mejor crono que Oyer Lazcano. O sea, bastante buena la crono de En Riz, que no nos ha doblado ni Pogacar. O sea, impresionante, En Riz, que ha hecho 1'18. 1'18, En Riz, increíble. Pogacar gana la crono en el medio. 1'25, Pogacar. Me parece poco tiempo, ¿eh? Impresionante. Bueno, victoria para Pogacar. Por antes van a ir a 5 segundos. Ovenepul a 5. Vingar queda quinto a 11 segundos. La general queda con Pogacar líder. 20 segundos Ovenepul. 26 Vingar. Carapaz a 1'01. Roglic 1'18. En Riz 1'33. Con Jake, Carlos Rodríguez Lazcano y Chico Ines. Pues estamos a minuto y medio, porque me parece bastante bien. La montaña con el Fruat. Los puntos Merlier. Jóvenes de Benepul y equipos UAE. Bueno, pues no está mal. Hemos quedado en el puesto 50 con el Riz. O sea, bastante bien. A 1'24. Y la general, pues bastante, bastante bien. Siguiente bloque. Empezamos un suave, con una etapa llana. La novena es durísima, esta etapa. La décima es completamente llana. Un décima es preciosa. Décima segunda, décima tercera. Es completamente llana. Y la décima cuarta, primera llegada en alto en el Tour de Francia. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.